El pasado 8 de noviembre Isa Pantoja cumplía 22 años y lo ha hecho, como no, rodeada de polémica. La hija de la tonadillera continúa haciendo oídos sordos a quienes ponen en tela de juicio su relación con Alberto Isla. Relación que retomaba recientemente tras la repentina ruptura con Alejandro Albalá, después de un noviazgo de tres años lleno de idas y venidas. Ahora Is ha decidido rehacer su vida junto al padre de su hijo Albertito, a pesar de que califican su relación de montaje. Hola Isabel, perdona, ¿qué te parece? Parece ser que la madre de Alberto ha llamado a su exnovia para decirle a que le espere. Hay un poco de respeto por la gente que nunca se ha metido en nada, ¿vale? ¿Cómo llevas que sigan diciendo que lo vuestro es un montaje y que no vais a durar dos telediarios? ¿Tú defiendes vuestro amor? ¿Cómo llevas que tu relación esté siempre cuestionada? ¿Siguen diciendo que es un montaje? ¿No quieres defenderlo? La hija de la tonadillera ha celebrado su cumpleaños de muchas y diversas maneras. Tres días de celebraciones que han dado para todo y más. Y en esta ocasión hemos podido ver a la joven almorzando tranquilamente junto a Alberto Isla, su inseparable dulce y su representante. Y es que Chabelita ha buscado el apoyo de los más cercanos en estos momentos difíciles en los que tiene que afrontar un divorje por delante.